Estupendo. Acordamos, mejor separarnos, hoy sé que no puedo seguir así. Intenté olvidarte y nada conseguí, lleno de recuerdos todos hablan de ti. La casa vacía, mi luz y mi alegría, estoy muerto en vida si no estás aquí. Dime que siempre es lo mismo que yo, dime que me quieres y me lees. Cuando zarpa el amor, no te dan ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el tiempo sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos. Cuando zarpa el amor. No sabes lo difícil que ha llegado a ser, estar sin tu cariño, sin poderte tener. Cuando enche de menos, pastor, a tus besos, de ti ya nunca me separaré. Llevas la alianza que te regalé. Y en tus ojos brilla la ilusión otra vez. Siento escalofríos cuando estoy contigo. Acerca en tus manos y acarícate. Dime que siempre es lo mismo que yo, dime que me quieres, dímelo. ¡Y cuando zarpa el amor! ¡Y en tu amor! Venga, chicas es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos, cuando cerro el amor Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla su bufador No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos, cuando cerro el amor